Hola, ¿cómo les va mis queridos alumnitos del San Lucho? Hoy vamos a ver en nuestra clase de química hidruros metálicos y no metálicos. Me imagino que han visto esta imagen. La pileta, se acaba el verano, ya no la vamos a ocupar más y empieza a ponerse el agua verde. El agua está sucia y la verdad es que es bastante aburrido limpiarla. Pero a veces nos toca hacerlo. Bueno, ¿qué pasa cuando nos acercamos a ese agua y vemos con detenimiento? Podemos ver que se forman pequeñas burbujas, especialmente en la superficie, y estas burbujas están formadas por gas. Debido a la actividad bacteriana que ocurre en el agua, con estas basuras o mugrecitas que aparecen en el agua, que se ven verdes, además del desarrollo de líquenes, de hongos, debido a la presencia de esta materia orgánica en descomposición y la actividad bacteriana, se empiezan a formar esas burbujitas muy leves que vemos que se desprenden suavemente. Lo mismo pasa en las acequias que se llenan de basura y hay agua y humedad. También se forman esas pequeñas burbujas que se desprenden muy lentamente. Esas burbujas están llenas de gas, de lo que vamos a llamarle actualmente biogás. Ese biogás no es más que una mezcla de dos gases, uno ya lo hemos visto, es el anídrido carbónico o dióxido de carbono, y el otro es el gas metano. El dióxido de carbono lo vimos en la clase anterior y en esta clase vamos a ver este gas metano que es uno de los hidruros metálicos que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Bien, ¿qué son los hidruros? Son aquellos compuestos que resultan de la reacción entre el hidrógeno y cualquier otro elemento químico distinto del hidrógeno de los gases nobles. Dentro de los hidruros vamos a tener los metálicos que son aquellos compuestos resultantes de la combinación del hidrógeno con los metales a través de un enlace iónico. No tenemos que olvidarnos que en el enlace iónico los metales ceden electrones. Y los hidruros no metálicos que son aquellos compuestos que resultan de la combinación entre el hidrógeno y los no metales en un enlace covalente. No nos olvidemos que los enlaces covalentes son aquellos en donde comparten electrones para llegar a la regla del octeto. No debemos olvidar que estos hidruros no metálicos los elementos que los forman los no metales que los forman siempre utilizan su menor número de oxidación. Además, se presenta una excepción. Si la formación de estos hidruros no metálicos ocurre con el azufre, el cloro, el bromo, el yodo y el flúor pero en un medio acoso es decir, en el agua entonces no vamos a formar un hidruro no metálico común sino que vamos a formar lo que llamamos un hidrácido. Pero bien, empecemos por los hidruros metálicos. ¿Cómo formamos un hidruro metálico? A través del intercambio de los números de oxidación. Vamos a tomar como ejemplo el calcio y el hidrógeno. ¿Cómo formamos un hidruro entre estos dos elementos? Bueno, muy bien. Como lo veníamos haciendo desde el principio. Primero buscamos el número de oxidación. El del calcio es 2 y el del hidrógeno es 1. Luego ponemos el número de oxidación como superíndices y los intercambiamos. El 1 del hidrógeno va como subíndice del calcio y el 2 del calcio va como subíndice del hidrógeno. Recordemos que la IUPAC nos permite no colocar este numerito 1. Por lo cual, la fórmula del hidruro de calcio nos queda de este modo. Calcio, hidrógeno, 2. ¿Cómo se nombran estos hidruros? Porque hasta acá hemos dicho que este se llamaba hidruro de calcio. Esa es la primera forma de nombrar los hidruros metálicos. Ocupando la palabra hidruro, D y el nombre del metal. Esto ocurre cuando el metal tiene un número de oxidación. Lo que pasa con el hierro, como veníamos viendo todas las veces que el hierro utiliza dos números de oxidación. Fíjense, en este caso, el hierro ha utilizado el número de oxidación 2 y acá el número de oxidación 3. Cuando utiliza su menor número de oxidación, ¿cómo lo vamos a nombrar? Vamos a ocupar la palabra hidruro, la raíz del nombre del metal y la terminación oso. Y cuando utiliza su mayor número de oxidación, ocupamos la palabra hidruro, el nombre del metal y la terminación ico. Bien, es decir que si el metal tiene un solo número de oxidación, utilizamos hidruro de y el nombre del metal y si tiene dos números de oxidación, utilizamos la palabra hidruro, la raíz del metal y la terminación oso para el menor número y la terminación ico para el mayor número. Ahora bien, ¿cómo hacemos la ecuación de reacción, la que representa la reacción química? De la misma manera que veníamos haciéndolas anteriormente, con la combinación de los elementos con el oxígeno. En este caso hacen lo mismo, pero con el hidrógeno. Fíjense, el calcio cuando se une con el hidrógeno. Colocamos los reactivos. Cuidado con olvidarse de que existen moléculas diatómicas. Oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, yodo, flúor e hidrógeno son biatómicos. Entonces, al momento de armar la ecuación, deberemos ponerlo siempre diatómico. El calcio se presenta en átomos formando una red, pero el hidrógeno se presenta en moléculas constituidas por dos átomos. Por eso decimos que son moléculas diatómicas. Calcio, los símbolos más, hidrógeno, y la flecha. Así empezamos a desarrollar luego la fórmula. Ya la hicimos anteriormente. Entonces, calcio más hidrógeno nos va a dar yoduro de calcio. Ahora vamos a la parte de equilibrio. Si observamos con detenimiento y empezamos por equilibrar el hidrógeno, vamos a ver que tenemos una molécula con dos átomos de hidrógeno aquí y también tenemos dos átomos de hidrógeno acá. O sea que el hidrógeno está equilibrado. Veamos el calcio. Un calcio aquí y otro calcio acá. De modo que tenemos un átomo de calcio a ambos lados de la reacción, por lo cual ya está equilibrada y chan, 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 hemos logrado la reacción de formación del hidrógeno de calcio. ¿Qué pasa si tenemos un elemento que tiene dos números de oxidación, como el hierro? Bueno, podemos probar conformar la ecuación de reacción del hidrouroférrico. Trabajamos de igual manera hierro e hidrógeno. No olvidemos que el hidrógeno tiene siempre biatómico. Colocamos la suma y la flecha. Acá nos falta la flecha, pero la vamos a colocar. Luego hacemos la fórmula de hidrouroférrico, intercambiamos los números de oxidación. Y acá tenemos la ecuación. Hierro, un átomo de hierro más dos, más una molécula de hidrógeno nos va a dar una molécula de hidrouroférrico. Si miramos con detenimiento, fíjense, acá el hierro tiene una molécula formada por dos átomos, pero acá tenemos tres átomos de hierro. Bueno, perfectamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Equilibrar. Colocamos un 2 delante del producto de esta reacción, que es el hidrouroférrico, y un 3 delante del hidrógeno. 3 por 2 me va a dar 6 átomos de hidrógeno de este lado de los reactivos. Y 2 por 3 me va a dar 6 átomos de hidrógeno del lado de los productos. Entonces, el hidrógeno ya está equilibrado. Veamos el hierro. Este 2 también multiplica al 1 que está acá en el hierro. 2 por 1 2. De este lado tengo 2 átomos de hierro, entonces coloco un 2 aquí adelante y adquiero 2 átomos de hierro acá. Entonces, esta reacción que me dice que 2 átomos de hierro se han unido con 3 moléculas de hidrógeno y me han dado como resultado 2 moléculas de hidrógeno férrico. Acá saludamos a nuestro gatito químico que siempre nos trae un chistecito como para amenizar. Veamos los hidrógenos no metálicos. La forma en que vamos a formar las fórmulas siempre van a ser a través del intercambio de números de oxidación como venimos haciendo. No olvidemos que cuando se forman los hidrógenos metálicos ya sea para formar hidrácidos o para formar hidrógenos no metálicos comunes siempre los elementos utilizan su menor número de oxidación excepción del carbono que siempre utiliza 4 para unirse con el hidrógeno pero el cloro bromo yodo y flúor utilizan 1 el azufre utiliza 2 el nitrógeno 3 y el carbono 4 Bien ¿Cómo vamos a trabajar de la misma manera que venimos trabajando? Primero buscamos los elementos en este caso vamos a hacer el cloro hidrógeno cloro tiene número de oxidación 1 hidrógeno tiene número de oxidación 1 los colocamos como superíndices los intercambiamos para que se transformen en subíndices y efectivamente acá tenemos la fórmula del cloruro de hidrógeno o también llamado ácido clorhídrico si es que esa formación ocurrió en el agua la fórmula va a ser siempre la misma lo que va a cambiar es un detalle que vamos a encontrar en la reacción química cuando yo les pida cloruro de hidrógeno harán esta fórmula y cuando les pida ácido clorhídrico harán esta fórmula y la diferencia va a estar en cuando les pida la reacción ahora vamos a ver un detalle especial que tiene la reacción para formar el ácido clorhídrico bien ¿cómo se nombra entonces los hidrólogos no metálicos? bien se utiliza la raíz del nombre del no metal con la terminación uro luego de y luego hidrógeno es decir que vamos a hablar como dijimos anteriormente de cloruro la terminación de hidrógeno ¿y cómo lo vamos a llamar estos elementos que forman estos hidrólogos no metálicos? fíjense cuando tiene carbono se va a llamar carburo de hidrógeno cuando tiene flúor floruro de hidrógeno cuando tiene azufre sulfuro de hidrógeno cuando tiene nitrógeno nitruro de hidrógeno bromuro de hidrógeno ioduro de hidrógeno y fosfuro de hidrógeno algunos de estos elementos tienen nombres especiales y ustedes los conocen este es un hidróuro el más conocido de todos que es el agua no lo nombramos con uro simplemente es el agua porque es el compuesto más universal más importante que tenemos en química el agua el CH4 es el metano que lo vimos al principio de la clase y este también lo conocen el NH3 o amoníaco o nitruro de hidrógeno pero también si las reacciones de formación de esos hidruros no metálicos ocurren en el agua voy a formar hidrácidos y como los voy a nombrar colocando la palabra ácido luego la raíz del nombre el no metal y luego el sufijo hídrico fijémonos ácido clorhídrico ácido fluorhídrico ácido bromídrico ácido yodihídrico y ácido fluorhídrico estos hidrácidos se forman siempre con cloro flúor bromo yodo y azufre no se forman ni con nitrógeno ni con hidrógeno ni con carbono ni con nitrógeno ni con carbono no se forman hidrácidos solamente estos compuestos que les he colocado aquí bien como hacemos la reacción de formación de un hidrúro no metálico común bien volvemos a recordar que el oxígeno el hidrógeno nitrógeno cloro bromo yodo y flúor son biatómicos y en la naturaleza siempre las vamos a encontrar así por lo cual en las reacciones deben establecerse este modo cloro una molécula de cloro más una hidrógeno se unen y forman cloruro de hidrógeno vamos a suponer que esta reacción no ocurre en el agua así que vamos a formar un hidrúro no metálico común luego de que tenemos los elementos vamos a poner los signos el signo de más y la flecha luego vamos a desarrollar la fórmula cloro e hidrógeno con sus números de oxidación 1 y 1 intercambiados y esa fórmula la vamos a colocar al final de la ecuación si nos fijamos acá tenemos 2 átomos de hidrógeno en esta molécula pero acá tenemos solo 1 entonces vamos a colocarle un 2 delante de los productos y de esta manera vamos a tener este 2 multiplicado por este 1 invisible que tenemos acá en el hidrógeno vamos a tener 2 átomos de hidrógeno en los productos y acá 2 átomos de hidrógeno en los reactivos veamos el cloro tenemos el 2 por el 1 que se encuentra acá tenemos 2 átomos de cloro de este lado y 2 átomos de cloro de este lado por lo cual esta es la ecuación equilibrada la ecuación de formación equilibrada del cloro de hidrógeno ¡guau! lo logramos chicos hemos podido completar esta ecuación ¿qué pasa cuando esta reacción ocurre en el agua? vamos a formar un hidrácido bien y al hidrácido le vamos a llamar ácido clorhídrico lo trabajamos de la misma manera que anteriormente buscamos los reactivos en este caso cloro hidrógeno le colocamos los signos el más y la flecha entonces cloro más hidrógeno siempre bioatómicos y le colocamos la flecha y acá aparece el signo distintivo que hace que este compuesto no sea un hidrógeno común no metálico sino sea un hidrácido que es que la reacción acontece dentro del agua o en medio acuoso entonces lleva este símbolo estas letras debajo de la flecha que nos dicen que es una reacción que ocurre en medio acuoso y por eso vamos a formar un hidrácido bien luego que empezamos a armar la ecuación hacemos la fórmula tal cual la venimos haciendo intercambiando el número de oxidación lo colocamos al final de la ecuación y la equilibramos de la misma forma que equilibramos recién porque la ecuación es la misma bueno lo equilibramos colocando un 2 debajo delante del ácido clorhídrico y chan 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 esta es la ecuación equilibrada de formación del ácido clorhídrico bueno me despido de ustedes espero que hayan entendido este tema y como dicen los químicos ha sido un placer nos vemos en la próxima entrega de clases de química para el San Lucho